Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar debéis creerme mis lujos son solamente un disfraz un juego burgués, nada más las reglas del ceremonio tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en los gris siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol busqué ser libre pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir no llores por mi Argentina mi alma está contigo mi vida entera te la dedico mas no te alejes te necesito jamás poderes, ambiciones mentiras dijeron de mí mi lugar vuestro es por vosotros luché y yo solo quiero sentiros muy cerca poder intentar abrir mi ventana y saber y saber que nunca me van a olvidar no llores por mi Argentina no llores por mi Argentina mi alma está contigo mi alma está contigo mi vida entera te la dedico mas no te alejes te necesito que más podré decir para convenceros de libertad si aún podréis dudar mirar mis ojos ver como lloran mi alma no llores por mi Argentina mi alma mi alma mi alma está contigo mi vida entera te la dedico mas no te alejes te necesito te necesito no llores por mi Argentina no llores por mi